1, 2, 3, 4 Bueno, el disco industrial Nobel Debo, que es lo que vinimos a probar, la verdad me pareció un disco superior, un gran disco Creo que es una oportunidad muy linda para instruirse, para aprender más de este estilado que es una maravilla Y disfrutar del baile que es alucinante Es super interesante entender como funciona el tema de los aromas, de la textura del licor De verdad, hablando bien en serio, el disco está super bueno y es muy especial y muy diferente a los otros Encuentro que este es un lugar super exquisito, como que tiene una energía sublime Encuentro que la experiencia está muy entretenida La verdad es que yo no era muy pisquera, entonces he vendido muchísimo de pisco hoy en día Y nada, y estoy muy contenta con haber conocido a Mistral Nobel Debo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!